Tú vendrás, volverás Llorarás y mirarás muchas promesas que nunca cumples Tú vendrás, volverás otra vez Sé que es mejor olvidarte y dejarte Es lo mejor, lo sé, lo sé, pero sigo con tu amor Me hablarás, rogarás que te perdone tantos engaños Tú vendrás, volverás otra vez Tú vendrás y a pesar de que me jures que lo has pensado Volverás a mentirme otra vez Volverás, volverás, volverás Tú vendrás, volverás Volverás, volverás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!